Bueno, pues yo soy escritora, también soy editora de un pequeño sello que se llama Surplus Ediciones y tengo un libro de cuentos con sexto piso también, tengo un libro de ensayo, como ensayo poético y un libro de poemas y luego un libro que hice en colaboración con otras tres mujeres que se llama Taller de Taquimecanografía que es como un libro híbrido ahí entre todas. Y pues ya, como editora pues tenemos un montón de libros desde el 2009 llevamos haciendo libros. Tsunami es un libro que invito, digamos yo invité a doce mujeres a que escribieran sobre su condición de ser mujer como sea que esto lo interpretaran, sobre digamos que escriban sobre género como ellas quisieran en la extensión que ellas quisieran y el resultado es eso, hay textos muy largos, hay fragmentos de diario, hay ensayos personales, hay ensayos más literarios, hay un poema, en fin, hay como un mosaico de voces y de perspectivas distintas de lo que es o puede ser mujer o la violencia de género o la organización y la resistencia como mujeres, en fin. Lo vamos a presentar el sábado primero a las 7 de la noche me parece, aquí en La Fil y vamos a estar con Verónica Gerber y Brenda Luzano. Pues yo, no solo yo, creo que todas las mujeres que invité, ninguna dudo ni un minuto en la necesidad y la relevancia de hablar de esto, desgraciadamente es muy relevante porque vivimos en un contexto de una tremenda violencia en contra de la mujer, de feminicidios atroces en este país, pero de violencia generalizada en muchos países, al mismo tiempo también estamos atravesando un momento donde un montón de mujeres se están organizando en Etiopía, en Argentina, en México, en Estados Unidos para poder cambiar un poco estas condiciones, para poder decidir sobre sus cuerpos, para resistir a las violencias machistas, en fin, de distintas formas se está articulando por todos lados. Que lean a mujeres, hay muchísimos libros de mujeres que luego se les olvida ponerlos en los anuncios y demás, pero bueno, estábamos haciendo ahorita con unas amigas una lista. Verónica Gerber, la novela de Verónica Gerber se llama Conjunto Vacío, es una belleza de novela y creo que para jóvenes lectores está súper accesible. También los cuentos, estoy hablando de libros de las mujeres que están en tsunami, pero que son una belleza en sí mismas. El libro de cuentos de Brenda Lozano, que se llama Cómo piensan las piedras. Estos dos libros los recomiendo, entre muchísimos otros, pero busquen a mujeres, lean a mujeres.